Hola mis amores, bueno ya estamos aquí con otra compra más Esta compra básicamente han sido cositas porque voy a hacer las bolsas para el cumple de Coco que es mañana 12 años cumple ya mi hijo mayor y bueno estoy súper emocionada porque es que se dice pronto son 12 años 12 años está súper mayor y bueno pues este año las bolsas del cumple van a ser un poquito diferentes En lugar de chuches lo que vamos a poner es fruta, fruta, zumos, botellitas de agua y bueno si que voy a poner unos chocolates y unas poquitas chuches Pero básicamente es fruta porque bueno lo va a repartir después de un súper partidazo de fútbol con el club Así que bueno pues hemos pensado que esto iba a ser divertido y iba a molar más que un cono de chuches que me niego a que coman tanto azúcar Dicho esto os voy a enseñar la compra, espero que os guste, han sido 97 euros y luego os pondré el ticket ¿vale? He cogido una malla de 5 kilos, mentira, de 4 kilos de naranjas, la compra ha sido en Lidl ¿vale? Y ha sido 4 y pico y bueno vamos a poner una naranja en cada bolsita He cogido estos croissants para hacerse los talar de pan a brindar con pavo y queso Un blister de fresas que bueno esto es para casa porque no voy a andar poniendo una fresa Pan de este de cereales para nosotros Así que voy a poner un plátano en cada bolsa así que he cogido dos paquetes de plátanos de canarias He cogido estas manzanas rojas, he contado ¿vale? y hay 15 Y también he cogido estas manzanas verdes que también hay 15 Así que bueno, una manzanita, un platanito, una naranja para cada uno He cogido limones y aguacates para casa Y luego pues también les pondré un zumo de piña a cada bolsita He cogido masa filo, porque masa quebrada, masa filo He cogido dos paquetitos porque voy a hacer una receta en la airfryer Que bueno, tiene que estar buenísima Estos yogures que siempre los cojo de Lidl Que bueno van con los cereales He cogido solo de chocolate y plátano Porque son los que más nos gustan Cuatro natillas Aquí sale otro He cogido estas empanadillas para probarlas Son de atún Vienen de 30 a 35 unidades Y bueno ya sabéis que las pongo en la airfryer También he cogido el congelador Un ocajo rústico Porque al final entre lo que me cuesta ponerme a pelarlo Las patatas, no sé qué, lavarlas y todo Pues mira También he cogido XXL Los nuggets de pollo Los meto en la freidora de aire Y me socorre la verdad a una cena Estas salitas de pollo Sabor medio picante Vamos a probarlas Que también las voy a poner en la airfryer Por aquí salen dos paquetes de agua Que los vamos a poner en las bolsas Es de estas de medio litro La tarta para Alan Vamos a probar esta de Milka Que tiene que estar pues imaginaros 6 euros me ha costado la tarta Esto tiene que estar buenísimo Una barrita de pan para comer ahora Que voy a hacer arroz blanco XXL palmeritas de cacao Estaban en oferta Así que las he cogido Pero bueno Como capricho para casa También he cogido mandarinas He cogido cuatro Porque estaban blanditas Y a nosotros no me gustan Otro yogur más Ha salido por aquí Y vamos a ver De chuches he cogido Bolsas Cuatro o cinco bolsas De estas Que vienen mix Y ahora Yo como las voy a hacer Las bolsitas Pues iré dividiéndolas Y también he cogido Espaguetis de estos Que me encantan a mí De estos Pica picas Y regalices Rojos normales Grandes Vale He cogido varias bolsas Y luego yo ya Cortaré por la mitad Y haré las bolsitas De huesitos También he cogido Dos Para ponerles En las bolsas Para que no vaya a ser Todo fruta Porque si no Me pueden tirar La bolsa a la cabeza Un pues Más zumos Han salido por aquí Para poner En la bolsita Estas bebidas Isotónicas Que le gustan A Alan Y van a coger Para todos En lugar de agua Pero no me atrevo A que todos Los nenes Puedan tomarlo O a que A que no les guste Entonces bueno El agua no falla Más bolsitas Por aquí Esto de Pascua Que bueno Esto A mi hija le encanta Entonces Esto Y estos palitos Me socorren Meriendas Y almuerzos Con alma Más chuches Este Kerfir Que voy a probar yo De fresa Este es para mi La verdad que Mercadona No los tiene así De este tamaño Ni de tantos sabores Así que voy a probarlo A ver si me gusta Y Y eso Dos de zumo De piña De estos Que nos encantan Nosotros Porque el zumo Ya sabéis Que lo tomamos Como si fuera agua Zumos De manzana Y nada Más agua Y más De este Así que nada Esta ha sido la compra Espero que os haya gustado El lunes me toca Volver a ir Para hacer Compras de casa Pero Bueno Espero que os haya gustado Y nada Hasta la próxima Felicitar a Coco Chao Chao ¡Gracias!